Por ejemplo, una anécdota. Andrés. Mira, Andrés Sendra todos los días se ponía, a la hora que entraba el personal a la fábrica, se ponía en la puerta de entrada junto con el encargado general, que era Pepe Amoroso. Se ponía en la puerta y a todo el que pasaba, fulano, buenos días, les daba a todos, los llamaba por su nombre y les decía buenos días, fulano, buenos días, fulano. Quiere decir que se conocía a los 195, a los 120, a los que fueran. De toda la vida que yo he estado en la fábrica, Andrés Sendra saludaba todos los días a su obrero por obrero al lado del encargado. Se ponían uno en cada lado de puerta, pasaban, buenos días, fulano, buenos días, venganos, todo, durante toda la vida que Andrés Sendra estuvo en la fábrica.